La empresa discográfica más grande de nuestro folclore nacional Tuali Producciones Tiene el alto honor de presentar A la Orquesta Show Internacional Queridosos del Centro Del Ruiseñor del Saxo Glicerio Juan de García Son los Reyes del Santiago Huanca Ahora sí Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Alejo Arias! ¡Y Flora Saxa! ¡Vamos cariñosos! ¡Ahora si! ¡Ahora no! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ja ja ja! Así, así Toma, toma tu cerveza Cuando caigas de cabeza Ojalá tú te recuerdes Y es el que te besa Sanicadera amorosa Arriba Los hombres Arriba Las mujeres Ahora, ahora, dale, dale Mejor de costadito Mamacita Para no pelearnos Pero con llapa, con llapa Glicerio Juani En la llapa está el gusto Wilmer y Gitmer Los hermanos Juani Amo gozan Con los reyes Del Santiago Huanca Le ponen el Bustito musical a tu corazón Y fue entreído André Molina Huanca Con cariño Gracias por ver saliós Gracias por ver glicerio Gracias.